Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEM22, soy Eloshi y yo les traigo con ustedes Daniel hizo la nominación espontánea de la semana número 14 de Gran Hermano 2022, semana número 14, martes de prueba de líder, vamos a comenzar Pues bueno chicos, al final de cuentas ahora sí como estamos viendo aquí en pantalla, pues pasó lo de la nominación espontánea No es una sorpresa de que haya pasado esto y que al final de cuentas pasen poco a poco y que Santiago revelara el sobre Y aquí como estamos viendo, Santiago dijo, ahora sí, tengo un nombre, pero la fulminante no se ha hecho Yo les dije, esa fulminante se tiene que hacer antes de que pase o después de que pase lo de líder, quien sea líder Y si son inteligentes, no le tienen que hacer caso a Coti que no sabe lo que está diciendo y ella fue eliminada Porque ellas dicen, no es que no tienen que nominar a Agustín, Agustín tiene que ser nominado con esa fulminante Y así poner más chida la placa para ver qué pasa Obviamente va a estar pues, Ariel, siento, pienso, puede que no, puede que sí Pero si no está Agustín en esta placa, siento que será Ariel o Camila o dependiendo quién esté Porque ya están los que más cerca para llegar a la final y así ¿Qué opinan ustedes? Suscribanse y compartan, denle like Nos vemos en el próximo video, chao, chao ¿A quién piensan que dominó Daniela? Las estaré leyendo también Bien